Entonces, voy a pedirles un favor. Mientras que de antemano, pues, darles la bienvenida. Y una vez más, pues, las gracias por creer en nuestra institución. ¿Sí? Y esperar que, pues, todo su proceso educativo lo puedan culminar con éxito. ¿Listo? De antemano, pues, obviamente agradecerles en esta parte. ¿Listo? ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues, ahorita con respecto a las guías y toda la situación, vamos a hacer lo siguiente. Mientras que ustedes me están poniendo allí cuidado, más tardecito les regalo mi número de teléfono para las personas que llegaron el día de hoy, pues, se puedan poner al día y yo pueda regalarles el taller. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, el tema de hoy va a ser el siguiente. ¿Listo? ¿Cómo funciona nuestra mente? Mecanismos y niveles de funcionamiento psicológico. Sí, ese va a ser el temita que hoy vamos a tratar. Entonces, para las personitas que toman apuntes, que una vez, ese es el título de nuestro tema y, sin más preámbulos, vamos a darle, pues, inicio a nuestra clase. ¿Sí? ¿Cómo funciona nuestra mente? Sabemos que nuestra mente siempre va a estar trabajando. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, ay, profe, pero ¿cómo va a estar trabajando siempre? ¿Sí? El solo hecho de que nos permita ejecutar todas las labores de nuestro día, ¿sí? Ya está trabajando. ¿Sí? La mente siempre va a estar en constante trabajo. ¿Sí? Y voy a darles un ejemplo muy claro. ¿Sí? Y es el que de pronto tenemos aquí en la pantallita para que ustedes lo puedan visualizar, que es el siguiente. Cada uno de ustedes observa lo que hace durante el día, ¿sí? Y se van a dar cuenta que, pues, obviamente, nosotros nos desplazamos en diversos espacios, ¿sí? Ya sea en nuestra parte laboral, ya sea en nuestra casa, ya sea y en donde un vecino, siempre vamos a estar en un espacio, ¿sí? Desplazándonos siempre. Dos, siempre vamos a mantener relación con otras personas. Tres, vamos a estar realizando, pues, siempre actividades en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Labores como cuáles? Estar lavando la ropa, estar pendiente del almuercito, ¿cierto? Nuestras mamás, estar pendiente de pronto de la sede de nuestra casa, ¿sí? Todas estas actividades, ¿sí? Estar laborando, ¿sí? Toda esa gran serie de actividades. También nuestra mente está pensando en cómo enfrentarse a ciertas situaciones que se le presenten en su vida cotidiana, ¿sí? Y es decir, aquellas problemáticas que usualmente en nuestro día a día aparecen, ¿sí? Porque somos humanos y siempre, pues, vamos a estar dependiendo de alguna situación que se nos presente. Entonces, o a estos problemitas que desafortunadamente, pues, a veces llegan y nos ponen con esas tensiones y niveles altos, ¿sí? Donde desafortunadamente, pues, a veces perdemos en ocasiones hasta el control y los escribimos de nosotros mismos, ¿listo? Entonces, estamos, pues, obviamente pensando en cómo, pues, arreglar o dar solución a este problema, ¿listo? Dicho de otro modo, cada día que nos despertamos, obviamente nos levantamos, nos arreglamos, nos ponemos bien guapas, bien guapos, ¿sí? Nos dirigimos, dirigimos alimentos, ¿sí? Cuando realizamos esta partecita súper importante que es nuestro desayunito en la mañana, salimos a la calle, tomamos el transporte, obviamente para ir a laborar, de pronto hacer esas vueltas, de pronto a ir a hacer mercado. Bueno, independientemente cuál sea la situación que vayamos a hacer. Realizamos actividades, que es lo que yo les estaba diciendo, deporte, ya sea deporte, ejercicio, ir a visitar a alguien y estar trabajando, estar en la casita, estando, haciendo aseos. Luego, ¿sí? Luego volvemos a ingerir alimentos, que ya es la parte de nuestro almuerzo, entre otras más actividades que hacemos en la tarde, ¿sí? Y finalmente volvemos a nuestro lugar de vivienda, o bueno, nos quedamos ya en nuestra casita, donde acostumbramos siempre ir, pues, a dormir. Y todas estas labores, ¿sí? Así como concluidas, es lo que hacemos en nuestro día a día, donde, pues, nuestra mente siempre va a estar ejecutando cada una de las labores que va a realizar. ¿Listo? Bueno. Permítame un segundo. ¿Listo? Entonces, ahí nos damos cuenta que siempre, pues, nuestra mente está a la expectativa, está muy despierta en cada una de las labores que nosotros siempre vamos a estar realizando en nuestro día a día o en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, en esta parte nos vamos a dar cuenta que nosotros siempre vamos a estar percibiendo por nuestros sentidos, de acuerdo a lo que estemos viviendo en nuestro mundo exterior, ¿sí? En nuestro mundo interior, ¿sí? Donde percibimos y damos a conocer todo esto, pues, de acuerdo al sentir emocional que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y esto se enmarca, obviamente, a la esencia que cada uno siempre nos va a caracterizar, ¿sí? Que lo que percibimos, que es lo que de una u otra manera se va a quedar plasmado en nuestra memoria, ¿sí? Y va a ser parte de nosotros, ¿sí? Donde nos va a permitir siempre recordar, ¿sí? Situaciones que de una u otra manera marcan nuestra vida y de acuerdo a lo que estamos percibiendo y aprendiendo de esa situación, siempre vamos a tener la posibilidad de, uno, en este primer aspecto siempre, a reflexionar siempre lo que estamos percibiendo en ese momento, ¿sí? Dos, a guardar en nuestra memoria, ¿sí? La situación ya sea buena o mala, pero que, pues, va a quedar capturada en nuestra memoria. Y tres, vamos a hacer comparaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos percibiendo, entonces, vamos a tener la posibilidad de capturar o mejor de dar alusión en lo que se diferencian, ¿sí? Cada cosa, es decir, vamos a darnos cuenta detalladamente de acuerdo a lo que estamos percibiendo, qué semilitudes tiene, en qué se parecen, ¿sí? Vamos a entrar a comparar de acuerdo a lo que nosotros estamos percibiendo. Y a esa parte nosotros la vamos a conocer como nuestra conciencia, ¿sí? Nuestra conciencia es la que siempre nos va a permitir identificar lo bueno y lo malo, pero anexo a ello nos va a dar a conocer también cada una de las características que conforman una cosa, una persona, un animal, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos percibiendo. Con respecto a lo que nosotros estamos percibiendo, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la situación que estemos viviendo, esto nos va a generar algún recuerdo, ¿sí? En nuestra memoria que se va a quedar plasmado, ¿sí? Es decir, resulta que nosotros vamos por una, por la esquina de nuestra cuadra y resulta que de acuerdo a lo que estamos percibiendo en ese momento, resulta que en la cuadra hay una panadería y en esta panadería, siempre por el olfato, pues nosotros vamos a percibir el olor del pan recién salidito del horno, ¿cierto? Vamos a identificar que en esa esquina queda una panadería donde hay un pan, ¿sí? Todo esto lo hace la memoria, nuestra mente, pues de acuerdo a lo que está percibiendo por medios de sentidos. El hecho de poder tener un saquito, ¿sí? Por ejemplo, este de lana, vamos a poder sentir su textura y de acuerdo a ello nuestra mente va a capturar lo que estamos sintiendo en este momento, que es un poco suavecita, que nos va a generar calocita, ¿cierto? Y que nos vamos a sentir como, pues con esta prenda, ¿sí? Todo eso lo está capturando nuestra memoria. Y al igual pasa con nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos permite conocer cómo es un celular, las características que contienen, ¿cierto? ¿Para qué sirve, sí? ¿Para qué sirve el saco? ¿Qué diferencias hay entre un saco y entre un celular? ¿Sí? Todo esto nos ayuda también a conocer. O de pronto las similitudes que hay con este muñequito que tengo acá, que es suave, que es sedoso, al igual que el saco de lana, ¿sí? Pero que también nos hace ver qué es lo que las está diferenciando, ¿sí? Yo no me puedo poner el muñequito, sino si me puedo poner este suéter. Todo esto lo hace porque nuestra memoria permite que identifiquemos por medio de nuestra conciencia, ¿listo? Y podamos ver las similitudes que nosotros podemos conocer de cada característica que tiene, pues, cada elemento, cada persona, o lo que les decía, cada animal. ¿Listo? Bueno, después de haber sabido cada uno de los aspectos y cómo nuestra memoria identifica y reflexiona en cada uno de ellos, ¿sí? Y nos podemos expresar en un mundo de diversas maneras, dando, pues, diversas opiniones, ¿sí? El solo hecho de saber cómo es la textura de un celular, cómo es la textura de un saco, de pronto qué similitudes puede haber entre un muñequito y el saquito de lana, y todo eso lo podemos identificar y dar opiniones de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos da a conocer, ¿sí? Y de acuerdo a ello, pues, podemos dar a conocer sentimientos de alegría, podemos saltar, podemos sentarnos, podemos caminar, ¿sí? Y podemos hacer muchas cosas y a todo esto se le va a dar respuesta de acuerdo a cinco estímulos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, estímulos de respuesta, ¿sí? Que está el estímulo intelectual, el estímulo emocional, el estímulo motriz, ¿sí? Que damos a través de nuestro cuerpo, pero ya vamos para allá. Bueno, entonces, en este pequeño mapa conceptual que ustedes están visualizando aquí, ¿sí? Podemos darnos cuenta que tenemos un estímulo externo, ¿sí? Y que nos va a regalar respuestas externas, ¿sí? ¿Cómo podemos dar respuesta a todo ello? Bueno, yo les estaba diciendo que todo empieza por el estímulo externo, es decir, de todo lo que estamos visualizando a nuestro alrededor, ¿sí? Donde por medio de nuestros sentidos, ya sean internos o externos, podemos grabar en nuestra memoria, ¿sí? Registrar en nuestra memoria situaciones, ¿sí? De pronto dar a conocer qué es lo que nos impresiona, es decir, hay muchas personas que le tienen fobia a las culebras, le tienen fobia de pronto a los ratones, le tienen miedo a la oscuridad, ¿sí? Y de acuerdo a lo que esto registra en su mente, obviamente, va a dar una respuesta de acuerdo a los recuerdos que quedan grabados en esta memoria, ¿sí? En la memoria que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Donde nuestra conciencia va a darla a conocer de acuerdo a la situación que nos esté generando, ¿sí? Es decir, vamos a tener la posibilidad de identificar por qué nos angustia de pronto ver una culebra que nos da pánico, ¿sí? Que nos da miedo, ¿sí? Y todas esas respuestas las podemos identificar con la conciencia, ¿sí? Que es la que nos va a permitir conocer cada una de las características, haciendo y conociendo más detallada cada cosa, cada persona, cada lugar, cada sitio, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra memoria, ¿sí? Que nos permite identificar en absoluto, pues, dándole paso a la conciencia, ¿sí? Que es la que le permite al ser humano identificar cada cosa, ¿listo? Bueno, ustedes se preguntarán, profe, pero entonces nosotros cómo podemos desconectarnos, ¿sí? Y poder de pronto para que nuestra mente no divague tanto y llegue al punto de descansar. Claro que sí lo hay. Y el solo hecho de cuando nosotros nos desconectamos de nuestro mundo exterior, ¿sí? Donde cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Pasamos por tres momentos, ¿sí? Usualmente nosotros cuando nos vamos para la cama a ir a descansar, colocamos, vemos de pronto una novela en algún momento, nuestro cuerpo, digamos, o nuestra memoria, ya tiene grabada de pronto la obra en la cual nosotros llegamos a descansar, ¿sí? Y mientras estamos viendo televisión, ya nuestro cuerpo entra en reposo, en calma, y nuestra mente también se empieza a desconectar, llegamos a esa parte que es el semisueño, ¿sí? Hasta contemplar la parte que es nuestro sueño y que es allí donde nuestra mente se libera y descansa y se desconecta del mundo exterior, al cual se debe todos los días y en el cual nos estamos involucrados todos los seres humanos, ¿sí? Porque de ella pasamos por diversas situaciones, ¿sí? Y sabemos que siempre estamos ahí en estos niveles de conciencia. Entonces tenemos siempre tres niveles de conciencia. Cuando estamos despiertos a la expectativa que es lo que va a pasar, cuando entramos allá a estar en nuestra camita, a tratar de descansar, y ya cuando contemplamos ese sueño y nos podemos desconectar y recargar energías para llegar al otro día a generar esas labores. Sí, si ustedes se dan de cuenta, es decir, este mapa conceptual... No, se enmarca de manera consecutiva, ¿sí? Siempre va a ir ligado. Entonces, si se dan de cuenta, es un círculo, digamos, de cierta manera, un círculo vicioso, ¿sí? Que siempre va de la manita con todo, ¿sí? De acuerdo a todos los estímulos de conciencia que tenemos, ¿sí? Vamos a llegar a esos puntos o centros de respuestas de los cuales yo les he hablado, ¿sí? Que se pueden representar de manera interna, ¿sí? Y darlas a conocer también de manera externa. Estos estímulos, por lo general, son cinco estímulos que nosotros tenemos o centros de respuesta, ¿sí? El primero de ellos siempre va a ser el mental o el intelectual que nosotros siempre vamos a estar promoviendo, ya que de allí, pues obviamente ejecutamos cada una de las labores que vamos a realizar en nuestra vida cotidiana. En la parte emotiva, ¿sí? Vamos a generar la posibilidad de dar a conocer el sentir que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y es allí donde podemos dar a conocer las emociones de pronto cuando algo nos está molestando, cuando algo no nos gusta, cuando nos sentimos cómodos, cuando no nos sentimos tan bien, tan cómodos, tan plenos, tan felices, ¿sí? Es en esa parte emotiva o en ese centro de respuesta emotivo que hace énfasis con lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Pasamos también a la parte motriz, que es donde nosotros podemos ejecutar él solo hecho una fuerza para poder levantar un bulto, o cuando vamos a hacer deporte, ¿sí? Este es otro tipo de respuesta, o cuando le vamos a pegar al ladrón que de pronto nos está atacando y que de manera involuntaria realizamos esta acción, ¿sí? Y llegamos al otro punto, que es el centro de respuesta sexual, que ya se inclina por los gustos de acuerdo a la inclinación que cada uno de nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, de allí nos vamos a dar cuenta de pronto, ay, a mí me gusta esta chica, ¿sí? O me gusta tal muchacho, ¿sí? Y de acuerdo a ello se va a generar una conexión, digamos que con esa persona, ¿sí? Pero es de acuerdo a este estímulo de respuesta, o por el contrario la vamos a rechazar, ay, uy, no, que persona tan, no me cae bien, ¿cierto? O por el contrario, digamos que por esas hormonas que nosotros tenemos, todos los seres humanos, ustedes saben que se componen de hormonas y que de acuerdo a como nuestra nariz, ¿sí? Orfateca, una de estas partecitas, pues va a tener, digamos, que el estímulo de que le agrade o no, ¿listo? Entonces, no, si se dan cuenta, todo entra es por medio de los sentidos, ¿sí? Por medio de lo que estemos percibiendo de ellos, ¿sí? Y tenemos otro centro de respuesta que es el vegetativo, que hace alusión de manera general, ¿sí? Es decir, de allí parte cuando nuestro sistema inmune se siente súper bien, ¿sí? Y que podemos combatir, digamos, ciertas enfermedades, ¿sí? También podemos rechazar, ¿sí? Algo que no nos guste. Entonces, de pronto, resulta que a mí no me gusta la carne en goulash. Entonces, nuestro cuerpo, de cierta manera, lo rechaza con, de pronto, dándonos ganas de trasbocar, ¿cierto? Que nos dan náuseas, que nos da asco, ¿sí? Toda esta situación. Bueno, vamos a llegar a ver más de cerca estos cinco tipos de respuesta que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, en la respuesta intelectual, obviamente, hacemos operaciones intelectuales, operaciones matemáticas, ¿sí? Donde por medio de razonamiento lógico podemos dar respuesta, pues, de pronto, a alguna fórmula matemática que estemos desarrollando, ¿cierto? Tal vez también podemos dar solución a algún problema que se nos esté presentando de acuerdo a las representaciones mentales, es decir, donde nosotros podamos abordar una solución concreta y podamos ver las cosas con más claridad y podamos ejecutar una posible solución, pues, de acuerdo al problema que se nos esté presentando, ¿sí? Pensamientos, en la parte intelectual podemos tener pensamientos de manera intelectual, ¿sí? Por medio que nos impulsa a un interés o a una curiosidad por querer saber más de algún tema. El solo hecho cuando ustedes están leyendo algún libro, entonces, digamos que la historia en el momento se pone interesante y uno quiere saber más, entonces, digamos que abordamos un poco más del libro debido al interrogante que nosotros tenemos, a la incertidumbre que ello nos está generando, entonces, digamos que queremos de cierta manera saciar esto que nos está teniendo, digamos, tenemos altos niveles de atención en este solo hecho que es saber un poco más acerca de alguna historia que nosotros estemos leyendo, ¿sí? Nos permite idealizar, planear y elaborar de pronto alguna solución, alguna... de alguna situación que se nos esté presentando, ¿listo? Entonces, lo que hace es que nuestros niveles de concentración estén más allí y nos centremos en los temas que estemos abordando, ¿listo? Llegamos a otro punto que es la respuesta emocional y a esta parte de esa es la que yo les decía o les hacía énfasis que es de acuerdo a lo que nosotros estemos sintiendo, ¿sí? donde podemos dar a conocer cuando nos sentimos molestos, cuando nos sentimos agradados, ¿sí? Y esas emociones, pues, obviamente, como yo les digo, son efímeras, pueden ser de larga o corta duración, pues, de acuerdo a la situación que se esté presentando y generando en ese momento, ¿sí? Donde podemos generar momentos de incomodidad, de irritación, de pronto de sentirnos, de pronto, ridículos, de tener miedo, de tener temor, ¿sí? Pues, de acuerdo a la situación que se nos esté presentando o de pronto sea algo que nos sorprende, que nos alegra, una muy buena noticia, un regalo, ¿sí? que no nos esperamos, donde, pues, nosotros vamos a dar respuesta, obviamente, de manera positiva o negativa, pues, de acuerdo a la situación que estemos viendo allí, ¿listo? La respuesta motriz, les decía que aborda más que todo en nuestro cuerpo, ¿sí? donde nos permite, pues, realizar movimientos, ¿sí? Para hacer realidades, actividades como ejercicios, ¿sí? Donde nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra parte motriz esté en una constante, en un constante trabajo, ¿sí? Donde, pues, aprendamos a conocer cada movimiento que vayamos a realizar, donde realicemos, pues, fuerza, realicemos de pronto algún ejercicio que queramos plantear, ¿sí? Y de ello se deriva, pues, todo lo que nosotros podemos hacer, como movernos, ¿sí? Y poder bailar, poder ir al gimnasio y ejecutar una respuesta de nuestra parte motriz. ¿Listo? La parte vegetativa son todos aquellos reflejos de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Que son, y es a lo que yo les hacía parte, o alusión a nuestro sistema de ingestión, cuando nosotros comemos algo, ¿sí? Que de pronto nos agrada y uno desagrade, ¿sí? Donde, pues, podemos tener la posibilidad de que nuestro cuerpo lo rechace o lo acepte, pues, de acuerdo a la sensación que estemos sintiendo, ¿sí? Al igual también el funcionamiento de nuestro metabolismo, ¿sí? Donde, pues, tiene la oportunidad de dar ingreso a estas bebidas, a esta comida, ¿sí? O por el contrario las pueda rechazar, ¿sí? y también hace parte a nuestro sistema inmune, ¿sí? Donde pueda combatir esas enfermedades, donde podamos tener la posibilidad de dar solución de pronto a algún problema de salud que nosotros tengamos, ¿cierto? De pronto también a ese proceso de cicatrización, ¿sí? Esa es nuestra respuesta vegetativa, entonces, vemos que todos los días sana, ¿sí? Pero, en algunas situaciones, pues, ya no es tan fácil que este proceso se pueda llevar a cabo, ¿sí? De acuerdo que hay personas que lamentablemente, de acuerdo a el sistema inmune que tienen, de acuerdo de pronto al, a las enfermedades que estén teniendo en ese momento, pues, no las pueden combatir de la misma manera, entonces, vemos también las falencias que puede también tener nuestro sistema vegetativo y que, como ustedes lo saben, cada uno de los cuerpos funcionan de manera distinta, ¿sí? Los gustos de nosotros son muy distintos al de los demás y también tenemos la respuesta sexual que es a lo que yo les hacía alusión, que es el gusto por las demás personas, ¿sí? De acuerdo, pues, a las hormonas que cada uno de nosotros desarrollamos y ejecutamos y que nuestros sentidos las van a percibir, o sea, uno no solamente le puede agradar a una persona porque me cae bien o porque sí, no, todo esto se percibe pues de acuerdo a nuestros sentidos, ¿sí? El solo hecho de que nosotros, ustedes saben que nuestros sentidos funcionan de esa manera y ellos van a dar la aceptación a esa persona pues de acuerdo a si el humor, ¿sí? De acuerdo a las hormonas que tienen las demás personas les agrada o no, ¿sí? Entonces, científicamente nosotros podemos aceptar a una persona de acuerdo a lo que este nos estimule a nosotros, ¿listo? Entonces, damos respuesta pues también de acuerdo a la inclinación que como les había dicho cada uno de ustedes esté. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy a abrir micrófonos si alguien tiene preguntas, si alguien tiene dudas con respecto al proceso que se está llevando porque veo que hay personas nuevas, entonces para que por favor me realicen las preguntas que quieran hacer y pues si queremos ahondar en el tema pues muchísimo mejor, ¿listo? Ahora sí, los escucho, hoy no les voy a dejar tareita, pero para dentro de ocho días espero ya tener el taller del día de hoy y poder culminar nuestro temita, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta, cuéntame. Listo, Profe. ¿Cuántos talleres nos ha dejado usted? Supuestamente a mí son dos, son dos, son dos. Bueno, el taller dos no existe, solamente el uno y el sobre las preguntas que se hicieron. Dime, solamente hay dos, el del pensamiento de Mario Luis Rodríguez y el primero que era cuáles eran tus fortalezas y debilidades. Te amas a ti mismo y para ti ¿qué es una decisión? Profe, yo también tengo una pregunta. Cuéntame. Este taller que dice que enseñanza le deja la reflexión, ¿qué circunstancias de la vida te han marcado de manera positiva y negativa? negativa. Toda esa... No te he permitido a las personas hacer parte de mi vida, ese taller no es. Sí, ese también es. Vamos tres talleres. O sea que sí son tres talleres. Son tres talleres. Ajá. Profe, yo no lo vi, profe. Profe, pero usted no nos ha dictado el último. Tampoco lo vi yo, profe. Listo, entonces hagamos una cosa. Listo, listo, listo. Escúcheme, escúcheme. ¿Listo? Vamos entonces con ese primer taller. El primer taller era, y ya que tenemos tiempito, la primera pregunta era ¿te amas a ti mismo? La segunda pregunta es ¿para ti qué es una decisión? ¿Cierto? Mira, era ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades y para ti qué es una decisión? ¿Listo? Esas son las del primer taller. ¿Y cómo me veo a mí mismo? Eso, listo. Y vamos para el siguiente taller. ¿Qué es el segundo? ¿Listo? Profe Angie. La última pregunta que dijo la compañera, esa no era del primer taller. Dime. Profe Angie, yo creo, yo considero, yo considero que tanto para todos como para las personitas nuevas, los coordinadores les están haciendo llegar el link donde se encuentran grabadas todas las clases. Allí van a encontrar los talleres que la docente ha dejado, ¿sí? Para que ustedes vean las clases anteriores, porque ya llevemos con este fin de semana, ya son cinco fin de semana de trabajo, de clase. Allí ustedes deben suscribirse en el canal para que puedan ver las clases anteriores. De igual forma, para no ponernos a repetir uno por uno cuáles fueron las respuestas, cuáles fueron las, perdón, las preguntas, los talleres, les reitero, ver las grabaciones, ¿listo? Y si tienen dudas o inquietudes, entonces, en el chat compartimos el número de la profe prácticamente en todas las clases, donde les decimos que pueden escribirle a la profe y pues adelantarse en lo que necesiten, ¿sí? La profe atiende de ocho a dos de la tarde, de lunes a viernes, entonces yo considero que esa es como la mejor parte de que estén en contacto con ella. Sí, señora. Porque si no, se nos va a convertir esto, la repetición de la repetidera y ¿listo? ¿De qué horas atiende, profe? De ocho a dos de la tarde, ¿listo? Bueno. No, profe, o sea, la chica tiene... Pero de igual manera... Solamente que mi pregunta era, era pues eso, que solamente hemos visto en sus, en sus videos grabados, dos. Los he visto todos y aparecen las dos clases, yo por eso le preguntaba si esa pregunta, si ese segundo taller de la reflexión que era sobre el cofre encantado, que era uno de los talleres, entonces ya llevaríamos tres. Tres. Dos clases y está grabado. Claro, ¿por qué no? Hay que... Listo. El cofre del tesoro de carne. Y se escucha. ¿Listo? El primer taller fue las tres preguntitas. Sí, vamos a dejarlo ahí. La segunda, el segundo taller es lo que te dejó la reflexión, ¿sí? Que enseñanza te dejó la reflexión. No, profe, si no, no lo había dictado. ¿Listo? Sí, ya. ¿Por qué no se está confundiendo, profe? No, no, no. Ahí están, ¿qué enseñanza te dejó la reflexión? Sí. Son tres preguntas. Exacto, son tres preguntas. Es lo de Mario, lo de Mario, lo del segundo taller que solamente te dejó dos. Ese es el tercer taller. Lo de Mario es el tercer taller, lo de Vía y ahora decilo. Vía y ahora, ese es el tercer taller, Andy, sí, señor. Segundo. ¿Listo? Son tres talleres, listo, la idea es que por favor las personitas que no tienen esas tres talleres, yo voy a, esta semana me voy a tomar la tarea, ¿sí? De hacerles el documento y agregar las tres preguntitas que están allí para que ustedes por favor se pongan al día, ¿sí? Y por favor me escriban, ¿listo? ¿Listo? Señora. ¿Listo? Y por favor las personitas que no están al día ver los videos para que no se nos vuelva esto la repetición de la repetidera. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con respecto al tema que se habló del día de hoy? ¿De cómo es el funcionamiento de nuestra memoria? Profe, es que mira, yo tengo la, no tengo claro entre la sexualidad y lo vegetal. Digamos que tú me explicas la parte sexual que es como los buzos de acuerdo a las hormonas y demás. Exacto. Pero lo vegetal no lo tengo claro. Listo. Vamos para allá. Muy bien, tranquila, no hay problema. Nos queda un minutico pero voy a tratar de resumirte. Nuestro sistema inmune como tal da respuesta de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Entonces, de ahí podemos darnos cuenta cuando de pronto algo nos agrada o desagrada de acuerdo cuando lo vamos a ingerir. Y si no nos gusta nuestro cuerpo lo va a rechazar. Lo va a rechazar como de pronto dándonos náuseas, dándonos asco, ¿cierto? Entonces lo rechazamos y decimos no, a mí no me gusta la calabaza. ¿Sí? Es un ejemplo más claro. O de pronto otro ejemplo así del sistema vegetal para que ustedes me entiendan. cuando de pronto no les gusta cuando se sienten mal, ¿sí? Su cuerpo va a generar de pronto que a ustedes les dé lo que yo les digo. ¿sí? ¿sí?